Si es Marranuela, quiere decir que es un hombre, y para quien pido un fuerte aplauso, desde Colombia, la señorita Manuela Gómez. Desde Colombia, dispuesta a dejarlo todo en la cancha. ¿Cómo estás? ¿Quién le ha dicho gorda? ¿Quién le ha dicho gorda? ¿Quién ha sido? ¿Cómo estás? Muy bienvenida aquí a Perú. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Curioso el hombre, qué casualidad. Muy bien, gracias. Todo tranquilo. Mira la cara de Julián. Julián. Lo que pasa es que estaba fijándome, para que no le quiten el puesto a Gidal, pero no sé. No sé qué. A ver, ponte acá el costadito. ¿Puede llegar a estar a movida, Julián? Ponte acá el costadito. No, no. No, me... Se lo poncho. Me, 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 señor. Está rojo el señor. Perdón, salud de los Julián, te presento a Manuela. Hola, Manuela. ¿Qué tal? No, no, yo estaba observando, yo observo la cara de todos y... Perdón, pero la estaban mirando a ella nada más. ¿Cómo, cómo? La estaban mirando a ella nada más. No, 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 lo estaba mirando a Mario Hart, que... Es que le miró lo ahora, porque la estaban mirando a ella. No, 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 no. De ninguna manera. Diga la verdad, señor. Mi pregunta es, ¿por qué te has puesto rojo? Por, eh, ponerme acá en el centro ya me pone rojo. Estoy transpirando porque, por la cara de Cidad. Sí, sí. Estoy transpirando. Perdón, este, no, un ratito. No, no, no hay mujer más linda que Cidad. Tampoco mienta, señor. No, no. Manuela es muy linda, bienvenida a combate, pero no, no. Definitivamente. Perdón, a ver. En línea de que estás parado acá, he dicho, no, 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 no. Un ratito, 355 ratito jefe, 355 veces por lo menos. Lo que pasa es que después voy a tener problemas y por eso estoy nervioso. Mirá, toma, te toco con las manos. A ver, perdóname un ratito. No, 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 no te vayas, que tú ratito. Hay una cosa que no, hay una cosa que no nos hemos dado cuenta, que como usted dijo, no sabe usted cuáles son sus medidas, entonces, como nuestros amigos, pero no tienen ojo clínico, le voy a pedir, señorita Manuela. ¿Tiene una wincha para traerle acá al señor Julián Zutti, por favor? No, 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 una wincha, no sé si, una, no, una, una, un centímetro, pues, ¿no? Pero primero, señorita Manuela, puede hacer una caminadita tipo pasarela. Retírese ahí, por favor, nos quedamos con la cámara de fondo. A ver. Una caminadita tipo pasarela, por favor. Hacia adelante. Si usted quiere sacar paradito adelante nomás, mi querido Julián Zutti. Manuela. Otro comentario de los chicos del Facebook, señor. ¿Qué es lo que dicen? Por fin una chica linda, por fin. Ay, ay, ay. Manuela. Manuela dispuesta a todo, la señorita Manuela Gómez. Ay, ay, ay. Estoy, 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 estoy preocupado por la salud de Julián. Siento que, perdón, señorita Manuela, antes que nada, quería, hay que conversar con ella también un poquito. Sí, claro. Eh, ahí está el centímetro. Muchas gracias. No, 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 no. El colaborador, el señor Jard. Vale, pasa, dame un ratito. No, tú no, tú no. Tú no, gracias. Suficiente con lo que hace en los días de semana. Gracias. Julián Zuki. Acá está su... No, no puedo. Sí puedes. No, 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 un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Una orden, señor, tiene que hacerlo. Está hablando, pues, un ratito. Yo, yo, es la segunda vez que me calla. No, no, jamás lo callaría, pero está hablando, no lo corto. Pero yo le estoy dando una orden al señor. Justamente, eh, mi cara era porque estaba mirando a Jard, que estaba haciendo la seña de que él la quería medir, ¿o no? No, depende de eso, pero... No, depende de la orden del jefe, pero... Claro, entonces creo que lo que tiene que hacer usted es tomar la medida correspondiente, ¿no? Porque la chica no sabe, además. No, me gustaría... Si Zidá me autoriza, yo lo hago. Vamos a preguntarle a Jard. Carta notarial tiene que ser. ¿Autoriza entonces que el señor Julián Zuki le tome la medida a la señorita... Perdón por la espalda. Yo le voy a decir una cosa. Ojo por ojo, diente por diente. Diene autorización entonces. Ah, ya, perfecto. Quedamos así entonces. Luego de que Julián le mida la medida a la señorita, este... Julián, este, Jard lo va a medir al señor. Dígame, dígame. Y quisiera que te mida. Perfecto, señor. Las mismas medidas que voy a tomar yo, las toma Zidá con el señor. Sí, tengo que hablar, este, Manuela. ¿Le puedo preguntar al jefecito si es obligatorio que me mida? Sí, por favor, está autorizado. ¿Y eso? ¿Y eso cómo? ¿Por qué? O para saber, por curiosidad nada más. Y después sube para leerle las reglas. Es para el seguro, es para el seguro. Ya, por favor, sube para leerle las reglas. Es para el seguro clínico, si hay algún accidente, algo. Acá es importante saber. Para saber de qué tamaño es el yeso que hay que ponerle. Sí, justo. Julián Zuki. Jefecito, es que yo mido bastante. ¿O quiere que baje yo a medir las reglas? También, me parece. Estoy animando, señor Díaz. Me parece que tienes una voz muy exótica. ¡Uy, Dios mío! No puede ser. No le diga eso al jefe porque se va a poner... Me dijo una que sí me puso en mi sitio. Me indica, me indica que...